Selene era hija de los titanes Hiperión y Tía. Era la diosa de la luna y simbolizaba a la doncella, madre, anciana y hechicera. Se cuenta que Selene se enamoró de un pastor llamado Edimion, al que una noche divisó durmiendo en la cima del monte Latmo. Ella misma provocó un encantamiento para que Edimion se sumiese en un sueño profundo y eterno y nunca fuera alcanzado por la vejez y la muerte, despertando solo para recibir a su amada cuando ella pudiera escaparse. Por esta razón, la luna se ausenta cada mes unos días del firmamento, en los que baja a la tierra para disfrutar de la compañía de su amado, mientras que el resto del tiempo tiene que conformarse con acariciar con sus rayos desde el cielo su cuerpo dormido. De la unión entre Selene y Edimion nacieron 50 hijas, las Menae, que personifican las fases de la luna y presidían los 50 meses lunares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!